Luego de que el diputado local priuista Freddy Gil Pineda Gopar irrumpió en la oficina del diputado Jefté Méndez para propinarle algunos golpes y amenazarlo de muerte, en entrevista vía telefónica la legisladora por el partido revolucionario institucional Carmelita Ricardes señaló que esta discusión no pasó de unos cuantos empujones, explicó que este problema se derivó de la tensión que existe por la destitución de algunos integrantes del PRI en la mesa directiva. Y no es más que consecuencias lamentables de la dinámica en la que han metido al Congreso al actuar de manera ilegal y destituir a nuestros integrantes de la mesa directiva. Ojalá y esto se resuelva lo antes posible porque estos salvazos que se dieron como un acto de represión para quienes nos manifestamos de manera legítima no asistiendo al informe del gobernador respecto de que no compartimos los logros que no vimos por ningún lado y que él y su gabinete pues tiene muchas deficiencias que yo creo que tenemos que trabajar en conjunto. La diputada dijo que es conveniente que se resuelva la situación política dentro del Congreso del Estado ya que aseguró es probable que este tipo de incidentes se sigan suscitando en el recinto legislativo. Es parte de lo que se está propiciando al actuar con una gran intolerancia y responsabilidad al haber destituido a los integrantes del PRI. Hacer un llamado a todos, a los diputados de la coalición para que actúen con responsabilidad, con tolerancia y sobre todo con prudencia y se restablezca el orden en el Congreso y se dejen de propiciar este tipo de incidentes lamentables como el que se dio ayer. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.